Esta semana se publicó qué fue lo más googleado en los distintos ámbitos durante el 2024. Y entonces tenemos los datos de cuáles son los artistas musicales que más buscamos los argentinos. Ah, mirá. Tenemos y muchos no tienen que ver solamente con un disco, sino con otro tipo de noticias. Eso es lo interesante, ¿no? Cómo hay otro tipo de noticias que pueden convertir a un artista en ser lo más googleado. Lamentablemente, el más googleado del año fue Liam Payne. Y eso que ocurrió en octubre, ¿no? Pero fue a partir de octubre que subió muchísimo la búsqueda de Liam Payne y todos los temas de One Direction en Google. La muerte de Liam Payne fue una sorpresa para el mundo. Ocurrió en Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Y es una causa que todavía está en investigación porque hay muchas personas acusadas, entre otras cosas, no solo de darle acceso a estupefacientes, sino que no se puede determinar que haya sido un suicidio. O sea, que él se haya tirado del balcón, aunque sea, digamos, fuera de sus cabales, ¿no? O sea, que es una investigación que está dando curso. Hay tres personas involucradas, entre ellas dos empleados del Hotel Casa Sur y una persona que aparentemente sería un íntimo amigo argentino de él, empresario, que estuvo con él en el lobby del hotel unos pocos minutos antes de su muerte. Así que todo es muy sospechoso. Y está su padre detrás de la investigación, ¿no? Sí, sí, sí. Su papá estuvo acá en Argentina dos semanas hasta que finalmente se pudo hacer, bueno, nada, trasladar su cuerpo a su ciudad natal y hacer la despedida que tanto quería su familia. El segundo más googleado, el segundo artista de la música más googleado en Argentina fue Paul McCartney, porque cuando vino a Buenos Aires y a Córdoba revolucionó todo el país. Además, pudimos ver también la transmisión del recital. ¿Y eso qué hace? Cuando un artista viene de visita, uno empieza a escuchar toda la discografía de nuevo. Claro, es verdad. Empiezas a buscar todas las noticias, cómo está Paul, qué comes, qué piden los camarines. ¿Cómo era que era la familia? No, claro. Viste que decís, bueno, hace poco, de hecho, justamente debe haber sido un poco por eso. Viste que el algoritmo de Instagram te empieza a tirar cosas vinculadas. Bueno, me empezó a mandar algunas entrevistas de Paul McCartney y una que me pareció interesante es que él siempre dijo, yo a mis hijos no los mando a colegios privados porque ellos ya van a tener mucho poder adquisitivo. No quiero que se rodeen solo de gente rica, quiero que puedan educarse con compañeros, con gente que sus padres no sean de los Beatles. Entonces, bueno, me pareció muy interesante y la verdad que sus hijos son gente bastante normal para... Para ser hijas de un Beatles, ¿no? De Paul McCartney. El tercer puesto es para Valentino Merlo. ¿Quieren escuchar lo que hace? Y después les contamos quién es. Hicimos lo mejor que pudimos El rosarino Valentino Merlo ingresó a los más buscados con solo 15 años. Artista de Rosario. Esto es interesante también, no solamente por sus colaboraciones con artistas de más trayectoria, sino también para ver que la búsqueda en Google, digamos, este resultado es también algo que tiene que ver con las edades, ¿no? Quizás el que tiene 80 no es el que googlea más a Valentino Merlo, pero sí que hay una nueva generación de jóvenes que están escuchando a Valentino Merlo. Así que vos, que estás del otro lado, lo tenés que conocer. Y temas que fueron muy googleados también fueron los temas de Margarita, de la producción, ¿no? De la producción de lo nuevo de Cris Morena, que llegó para revolucionar nuevamente, porque Cris Morena, donde pone el ojo, hace dinero, claro. Ah, igual me alegro porque también sé que eso va de la mano con como mover un poco la industria de la televisión en la industria nacional. Sobre todo si se hacen esas alianzas con los canales, que quizás en un canal de aire uno puede ver algo que si no, tenés que pagar una plataforma grande, ¿no? Eso es interesante. Otra de las figuras del año, y esta sí por su música, también por alguna noticia sentimental, pero sobre todo por su carrera artística, hablamos de Emilia, de Emilia Mernes, que tiene un gran año. Ella, entre Rihanna, recordemos, de familia de panadería, que con inquietudes artísticas la vimos en el camioncito, en el video que se viralizó, tocando cumbia para las fiestas por el barrio y está, es la artista pop del momento, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica y está yendo por más. Bueno, y en España también es un hit. Y la rompió en los Grammys latinos, ¿no? La rompió en los Grammys latinos, que eso, digamos, si te llaman para cantar en un Grammy latino, es porque ya te conoce toda Latinoamérica y están esperando tu show. Acá estamos viendo lo que sucedió. Para mí fue una de las mejores presentaciones del año. Lo dio todo y piensen que ese día estaba triste. Imagínate lo que hace cuando está contenta. No, yo creo que el estar ahí la ayudó a revertir la situación. Porque claro, ese día había arrancado todo el tema, quizás fue un boicot de algún enemigo. ¿Por qué? Porque ese día había empezado a circular que su novio, Duki, le había cruzado mensajes, había hecho sexting con una chica. Pero la noticia era en realidad de octubre del año pasado. O sea, que no era de estas fechas, sino que salió a la luz. O sea, que por eso digo, medio raro, ¿viste? Como en el momento en el cual se dio. Era algo como viejo que había sucedido. Entonces, bueno, pero parece que Emilia lo conversó con Duki y está todo bien. Y está todo bien y después se sacaron fotos en un restaurante. O sea, ellos están juntos, están juntos. Y ahora vamos a hablar de una cosa que vas a decir, ¿pero esto no fue en el 2000? No, no, no. Bueno, esto es ahora. La quinta artista más buscada y tiene que ver también con una serie y es la mamá de Margarita, Floricienta. El fenómeno Floricienta y Flor Bertotti 20 años después. Llenando Movistar Arena, haciendo gira por distintos países. Realmente a mí me sorprende muchísimo. He tenido amigos que han ido con los hijos para decirles, esto es lo que yo miraba. Con los hijos todos, ¿no sabés lo que era salir de la boca del subte? Yo que me bajo en la estación Dorrego de la línea B y que ya te vendieran todas las vinchitas con las flores. Las flores amarillas. Flores amarillas, por supuesto. Las flores de Floricienta. Así que haces eso, si querés, te ves Floricienta si no la viste y después ves Margarita para saber cuáles fueron los artistas y las artistas más buleadas en Argentina durante 2024. Llega el momento de hacer un pequeño corte, pero ya volvemos, ya estamos con vos.